¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se la estén pasando como siempre, como todos los días, excelentemente bien. Bienvenidos una vez más a esto que le traigo cosas interesantes, noticias para que no te digan, para que no te cuenten, porque lo viste primero aquí en ¿Qué onda George? Y antes de comenzar te quiero recordar que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y que te suscribas o nos sigas también en la página de Facebook, porque recuerden vamos a tener regalos, vamos a tener sorpresas y los que estén suscritos al canal y nos estén siguiendo en la página, bueno, pues son los que se van a llevar estos regalos, estas bonitas sorpresas que seguramente te van a encantar y una de esas puede ser precisamente para ti que me estás viendo, así es que no lo esperes más, lo único que tienes que hacer es suscribirte, seguirnos, activar la campanita de notificaciones en YouTube y listo. Eso es todo lo que vas a tener que hacer para participar en los regalos, para participar en los sorteos, así es que vamos, dale que es gratis y es rápido. Y bueno, una vez que te suscribiste, una vez que ya tienes la campanita, me estás siguiendo en Facebook, bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Y la primera cosa que te quiero contar el día de hoy es que si a ti te gustan las series, las películas de Disney, bueno, pues ahora ya Disney anunció que se va a retirar por completo de la parte de la televisión de paga, no sé, a lo mejor eso ya no le estaba dando, no le está redituando como ellos creen, como ellos querían, y ahora se retira por completo de la televisión. No todas las cosas que hace Disney las va a quitar. Por ejemplo, va a quitar Nat Geo Wild, Nat Geo Kid, Disney XD, FXM y Star Life, entre otros. Pero pues ahora si te gustan los contenidos que tenía ahí, si te gustaban todo ese tipo de contenidos, los vas a poder ver única y exclusivamente en su plataforma de Disney+. Algo está viendo Disney que va a querer meterse ya de lleno y exclusivamente en la parte del streaming con la plataforma que les acabo de decir. Así es que si tú tienes la oportunidad de contratar esa plataforma y que quieres seguir viendo las cosas de Disney, bueno, pues no tardes. La plataforma tiene un costo de alrededor de $1,600 pesos por un año. Entonces tú vas a poder contactarla, vas a tener varias cuentas y ahí vas a poder disfrutar de este contenido que a partir de algunos meses en adelante, pues ya no va a estar disponible en la televisión de paga como anteriormente estaba. Solo, única y exclusivamente por Disney+. En otras cosas, hace un par de días se anunció que Citigroup va a deshacerse de Banamex. Citigroup va a vender la parte de Banamex que tenían aquí con el banco y entonces todas las cuentas ya sean de Afore, tus cuentas de débito, tus tarjetas de crédito, tus préstamos hipotecarios y muchas cosas se va a deshacer. Citigroup de esa parte la está vendiendo. Esto no quiere decir que si tú tenías un crédito ya no lo vas a pagar o que si tú tenías tu dinero ahí, pues ya no lo vas a poder recuperar. Todo va a ser igual. A lo mejor lo va a comprar alguien más que va a querer manejar diferente forma esa parte de los créditos, de los pagos, en fin, no lo sé. ¿Quién lo va a comprar? Aún no lo sabemos, pero la noticia es que Ricardo Salinas Pliego puso un tuit en el cual está indicando que él está pidiendo a sus asesores que pues lo apoyen, que le ayuden ahí para ver si es viable o no es viable comprar la parte de Banamex que está ofreciendo Citigroup. Entonces, pues no lo sé, tal vez sea el próximo dueño. Va a estar, ahora sí que como el Banco Azteca va a estar abierto de 9 a 9 los 365 días del año. ¿Eso nos esperará para Banamex? No lo sabemos. Esto solamente lo publicó en su Twitter. Pues tiene la intención de comprarlo. No lo sé, lo va a comprar, no lo va a comprar. No lo sabemos, pero por lo pronto un mexicano se está postulando para comprar la parte que Citigroup ya no quiere, que es Banamex. Y una buena noticia, bueno, no sé si sea buena noticia o mala noticia, no lo sé, pero ustedes juzguen, se las voy a platicar. Lo que pasa es que anteriormente Estados Unidos había mandado pues a una sonda a la luna, a un satélite de la Tierra para ver si había agua. Encontró pues algunos rastros de que podía haber agua, pero ahora la sonda china ha llegado y ha encontrado muchísimos más rastros de que sí hay agua en el satélite. Allá en la luna hay agua. Entonces será una buena noticia, será una mala noticia porque pues todos nos estamos acabando, entonces vamos a acabarnos lo de aquí y luego nos vamos para allá. Pero bueno, esa es la noticia que hay agua en la luna, pero no hay agua así como ustedes creen, como lo hay aquí en los mares o algo así. No, ellos dicen que encontraron agua porque de cierta cantidad de rocas que están pues analizando, hay unas pequeñas partes de agua. Lo que ellos creen es que en esa parte pues había pues como un mar, un pequeño mar, un lago o algo así, en el cual pues ya se fue evaporando, pero existe la posibilidad de que si ellos empiezan a buscarle, empiezan a escarbarle, puedan encontrar más cosas que les indiquen que hay agua o en qué parte exactamente hay agua. ¿Algún día lo lograremos? No lo sabemos. ¿Algún día estaremos transmitiendo desde allá de la luna? No lo creo porque para eso falta muchísimo tiempo. Mientras los transmitimos desde aquí para que todos ustedes con mucho cariño. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que ahora tengan un poquito más de conocimiento para que puedan platicar estos pequeños datos que les acabo de dar en algún lugar que no les digan, que no les cuenten. Ustedes ya se lo saben. Te recuerdo, suscríbete al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Síguenos en la página de Facebook para que te puedas llevar uno de estos regalos que estamos dando, que vamos a dar en próximos días. No te lo puedes perder solamente con suscribirte. Hazlo, te conviene y vas a estar muy informado y vas a tener muchas cosas para platicar. Y aparte de todo eso, vas a tener regalos. Así es que estate al pendiente. Nos vemos dentro de muy poco tiempo con un video más. Adiós. Adiós.